Hola, hola a todos. Creo que es la quinta vez que trato de grabar este vídeo, solamente la intro porque cada vez me sale más depre. Somos el 11 de abril 2022. Estoy en Francia, tengo una resaca política horrible, pero es una sensación con cual creo que nunca nos acostumbramos y que compartemos o compartimos todes. Y nada, en este caso hay que ir para adelante. Y ir para adelante, acordarse de la belleza del mundo, de la poesía, de los artes, de las sensaciones que procuren la música y también que somos todos, todas y todes seres humanos y que de una cierta forma tenemos un control sobre nuestras vidas. Y no hay que olvidarlo. Bueno, la idea con este canal al principio es una idea que sigue viva todavía. Era precisamente salir desde mi perspectiva de este eurocentrismo cultural que se mira el ombligo y descubrir, aun si no me gusta este tema, este término, siento, ir a buscar y ir a conocer estilos de música, formas de poesía, artistas, sensibilidades distintas. Porque precisamente de eso, del mestizaje, del conocimiento, de la curiosidad salen cosas positivas y nuevas. Entonces, yo le pedía a una amiga de Venezuela si me podía sugerir así unos temas emblemáticos de su país, ya que he escuchado a Cancerbero y estoy en un viaje bien marcado por unos países y unas escuelas musicales marcadas, que sea la Argentina, Chile, México y Venezuela, igual que Colombia, igual que Ecuador, igual que Centroamérica, son todavía paisajes musicales que no conozco, no conozco ni tengo la menor idea. Entonces, mi idea era de escuchar así un tema que sería emblemático de una forma o la otra, de una forma de expresión de una canción, de una canción, o sea, de una música venezolana, y si había algo emblemático que yo podría escuchar para percibir algo y para empezar a bucear un poco también en, no sé si será un folclore o una poesía, todavía no escuché, no sé cómo será. Y, afortunadamente, parece que hay un artista y un tema en particular, el artista se llama Simón Díaz, el tema se llama Caballo Viejo, que son considerados de una forma, que hay un consensos como un tema emblemático de un estilo de canción venezolana. Estoy leyendo en Wikipedia sobre este tema, que es una canción popular de 1980 y que será considerada la más famosa e importante canción llanera de Venezuela. Ahí va mi primera pregunta, por falta de vocabulario, obviamente, pero canción llanera, no entiendo lo que es. Y antes de entrar y buscar para mí mismo lo que sería, creo que ustedes que tal vez me conocen un poco y saben cómo explicarme como a un niño lo que es, de dónde viene, qué significa, etc., etc., más allá del vocabulario. Bueno, entonces, eso vamos a hacer este lunes a la mañana, abrir nuevas ventanas, descubrir nuevos panoramas, meternos en nuevos paisajes. Y eso lo voy a hacer gracias a Caballo Viejo de Simón Díaz. Pongo la intro y escuchamos después. Caballo Viejo de Simón Díaz. Para mí todavía 1980 suena como algo moderno, sigue siendo la década de mi nacimiento, entonces ya no me parece tampoco tan viejo. Ya está. Entonces, voy a escuchar mi idea de cómo suena, veo que es un tema cortito. Elegí un video con las letras, a ver si entiendo algo, me voy a concentrar. Y bueno, escucho y hablamos después, a ver qué tipo de ivague provoca todo eso. Simón Díaz, Caballo Viejo. ¡Gracias! 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 Caballo Viejo de Simón Díaz. ¡Gracias! Caballo Viejo. ¡Gracias! No, el que se merece la sabana, pues que se la den. y por cariño Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se van por la mañana con su pasito apurao, a verse con su potranca que lo tiene en barba sucao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Espectacular, espectacular. En menos de tres minutos ya me vacío de todas mis preocupaciones, voy a ponerme en mejor pantalla, acá estoy, y me lleno de otros divagues tanto musicales que existenciales. Entonces, sí, bienvenidos en el canal del francés. A ver, anoto antes de olvidar. Bueno, creo que voy a tener que volver a las letras un poquito, a ver si puedo encontrarlas, porque aún si me concentré fuertísimo, fuertísimo, me falta el vocabulario. Lo siento, me falta el vocabulario, y acá están las palabras, las letras. Y sí, empieza el tema, y carrútal, no sé lo que es, guamachito, no sé lo que es, soga tampoco. Entonces, para tratar de entrar en el tema, sí, falta así tres palabras, y además algo que, no sé si ustedes se acostumbran un poco con eso, como hispanohablantes en un continente. Pero, cada país, a veces las palabras son las mismas, pero con sentidos distintos. Puede ser cosas básicas, como, no sé, decir un colectivo por algún lugar, decir un camión por otro, decir un autobús por otra parte. Puede ser cosas más confundidas, como, no sé, el verbo coger, que tiene sentidos bastante distintos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso es otro divague. Entonces, las letras las entendí con un aspecto general, y será el divague al final de esa reacción. Pero primero, primero la música, la música, los arreglos. Entonces, precisamente, considerando que era un tema de 1980, y con los otros temas, las otras canciones que escuché, que más o menos de esa década, de esa época, no me imaginaba que iba a ser unos arreglos tan folclóricos. No sé si es la mejor forma de decirlo, pero, ¿me entienden? Y entonces fue una gran sorpresa. Otra sorpresa mayor es las armonías y, más que todo, lo que suena como una arpa. No veo que otro tipo de instrumento podría ser, pero tal vez es un instrumento que, o sea, si me pueden avisar de qué se trata, me hizo pensar, si se habla solamente del sonido, a la arpa paraguaya. Es un instrumento que se usa bastante. Y así, del poco de folclore que conozco de Latinoamérica. Sí, el folclore paraguayo, porque es, así, y bueno, que lo estoy pensando, creo que es el único país de Latinoamérica en cual me fui dos veces, ya. Entonces, tal vez por eso, pero si me pueden precisar, así definir, y además no es un instrumento, o sea, para nosotros, por lo menos, no es un instrumento tan común. No sé qué tamaño hace, nunca, nunca mire ni una arpa paraguaya, solamente lo escuché, pero no, pero es algo, o sea, una arpa supuestamente es algo grande, es una técnica bien particular, y lleva unas armonías, especialmente con este tipo de arreglo, que son totalmente distintas a todo lo que he escuchado hasta ahora en mi vida. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del estilo, lo que preguntaba al principio la música llanera, si la arpa, no sé si es una arpa, o sea, si este instrumento hace parte precisamente de este estilo, o si este tema genera arpa, pero es más, no sé, el ritmo, es más el tipo de, el tipo de letras, o sea, no sé qué define la música llanera y la música venezolana. Ahí viene una primera pregunta. Segunda, me, para sí, considerando como lo, lo presenté al principio del video, que es un tema emblemático, me encantó el hecho que no se toma en serio, no se toma en serio. Hay gritos, hay un juego con la voz, con el sonido, y eso también no, me imagino que hay un, hay algo, si tiene que ver con la personalidad del cantante de Simón Díaz, si tiene que ver con una forma de hacer música, una forma de expresar ciertas cosas, y se va mi tercera pregunta, que será la misma, que la que formule escuchando, por ejemplo, a Vicente Fernández de México, cómo se escucha esta canción, por ejemplo, o este tipo de música, si es emblemático, si es algo que se escucha solo, en casa, como poesía, si es algo que se escucha cuando se junta con gente, que se escucha en la calle, cuando se come, si es algo que se canta, si es algo que se baila, si es algo que, tipo Jacques Brel en el mundo francófono, que se escucha para cortarse las venas, no sé, o si es para soñar, si es para llorar, si es para tomar, esa fue la respuesta de los mexicanos, es para tomar y llorar, y me pareció genial, son catarsis necesarias, entonces, es una gran pregunta, bueno, ahí vienen los divagues, porque voy a escuchar, gracias a ustedes, me imagino que en los comentarios, acá me van a ayudar un poco, en dibujar el panorama musical, la historia de este estilo, lo que más se podría escuchar, como se, una cosa que aprendí en este canal, es que fusión siempre hay, y me imagino, podría apostar que de este estilo, ya se hicieron, se hacen fusiones con otros estilos, otros ritmos, otros arreglos, y de ahí voy a poder percibir y entender un poco más lo que hace la especificidad, particularidad, y cómo se apropian a las nuevas generaciones este capital cultural compartido. Igual, si hay gente que mira este video y que no son venezolanos, ojalá, si es un estilo, es un tema en particular que conocen, que le gustan, todo eso sería, me ayudaría, y también, 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 si, por ejemplo, este tema he conocido fuera de Venezuela, ¿cuáles fueron los medios para conocer? Si es por la radio, si es por la televisión, si es algo que se escucha, y dónde, todo eso, o sea, hay que ayudarme en eso, con el solo propósito de entender, y, sí, de entender. Sobre las letras, bueno, ya mencioné que no había entendido todo, y me falta el vocabulario, entonces no voy a poder volver a todo el tema, sino que hay unos elementos, o sea, lo que percibí era una especie de metáfora de un viejo caballo, que no, que es, o sea, una alegoría, como de un hombre mayor que se enamora, aun si ya es demasiado tarde, aun, no, no, no percibí si era algo con reciprocidad, o si, lo que percibí era que, aun si no era el buen momento, aun si no era, tal vez, la buena persona, esas cosas no, es lo que, lo que anoté, quererse no tiene horario, lo anoté acá, y, y es un tema que me hizo divagar bastante, antes de escuchar, pero esa idea, no sé cómo se dice el coup de fudo, en castellano, es la expresión francesa, el rayo, el rayo de amor que te, que te pega, no, no te lo esperaba, y así, entro en tu vida, te, te encuentras con alguien, y, poh, así, flash. Yo soy, un poco séptico sobre eso, en el, en el sentido, y con mi propia experiencia, que, la verdad, y no sé si voy a arruinar algo, si yo soy alguien muy extraño, entonces, lo que digo es, lo que percibo, para nada algo, algo objetivo universal, pero yo creo que una persona se enamora cuando está dispuesta a enamorarse. Lo digo porque, por ejemplo, cada vez que estuve en una relación que estaba empezando, y, de una forma casi hormonal, no podía ni considerar a otra persona, y hubiera entrado, no sé, Sofía Vergara, o, 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 Mont Laferte, o, 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 Gloria Schiff, o, depende de tu época y de tus referencias, hubiera entrado en mi vida, ni la hubiera considerado, porque no estaba en este estado. Por esa razón, yo, yo siempre pensé que, bueno, el, el, el amor te puede sorprender, porque no entiendes el porqué. Pero no creo que, que sale de la nada. Creo que, una persona se enamora cuando está disponible, emocionalmente. Y también, algo que yo creo, intelectualmente, es que no, no, no creo en, en la exclusividad, en el sentido, en, muy largo, es un tema, ya hablé un montón de eso, hablando de los artes, hablando de, la música, cuál es tu preferido, la última vez en el publicatorio, hablemos de eso, Rafa, ¿quién prefieres? Rafa y Oris, ¿qué prefieres? ¿el chocolate, te la zanahoria? Y ambos, o sea, uno podría elegir así, su mejor amigo, pero es una construcción, o sea, nos construimos con, con, con esa idea, que, que somos así como, que nos podemos enamorar, una sola vez, para toda la vida, de una sola persona, que, que aporta todo, y, aún si se puede, y obvio que se puede, se necesita un, un trabajo, increíble, y también pone un, un nivel de exigencia, que provoca mucha, mucha frustración, y bueno, en el proceso de construcción, que, que necesitamos, para, para ser más felices, creo que es algo, que se tiene que cuestionar, porque, no, no encuentro otra justificación, que una justificación, teórica, en eso, igual que, en el individualismo, por ejemplo, que es algo, que es totalmente, contra, natural, o sea, los seres humanos, son, son animales sociales, y, puedes creer, y considerar, que, que, somos superiores, al resto, de la naturaleza, pero eso es una creencia, científicamente, somos, mamíferos, y científicamente, vivimos, en grupo, no vivimos, solos, tampoco, en pareja, vivimos como, grupos sociales, sexuales, y, de ahí, para mí, un montón, de violencia, moral, intelectual, que, que, que sufrimos, esos últimos años, porque, se percibe, que no, no, no estamos, en el, buen camino, hacia la, la felicidad, y creo, que la felicidad, es el objetivo, común, que compartimos, con, sabes, si, con el resto, de la naturaleza, comer, y ser feliz, está bien, después, metes lo que quiere, en lo que, te haga feliz, cada uno, su mambo, pero, eso, así es, el divague, y, el, este divague, al final, tuvo una, una, una resonancia, en la, en la última frase, anote, última frase, entonces, estoy feliz, de tener así, las letras, porque la, última frase, sí, es, porque después, de esta vida, no hay otra oportunidad, y, me parece, absolutamente, o sea, comparto, comparto, esa filosofía, es una filosofía, muy de la, de aprovechar, de, de lo que tenemos, un poco materialista, de una cierta forma, que está en, en una contradicción, interesante, con, con, la cultura, judio-cristiana, para decirlo, que te dice, que bueno, esa vida, es, una vida, puede ser de sufrimiento, si sos, judio, puede ser de, otra cosa, si sos, cristiano, pero que de todas formas, es, un paso, antes de, la, lo que sería, la verdadera vida, ya que, infinita, en el paraíso, el infierno, otros lugares, purgatorio, y me llama la atención, un poco como me, me llamó la atención, así, este aspecto de, casi de, no de choque cultural, sino de defensa, de, de valores, de cultura, de patrimonio, de historia, que encuentro más y más, cada vez que, descubro un nuevo estilo, que escucho a un nuevo artista, hablar de su, de sus inspiraciones, es hablar de su, de su tierra, es una filosofía de vida, que, es distinta, es distinta, y, yo me, me siento, perfectamente, con, con esa visión, pero, tener esa visión, decir que, después de esta vida, no hay otra oportunidad, es una gran filosofía de vida, no se habla solamente de amor, se habla de amor también, o sea, hay que ser feliz, y, y, si no, si sabes que no vas a ser feliz, en, en el cuadro que te imponen, hay que romper el cuadro, punto, punto, lo que están haciendo, ciertos jóvenes, ahora, afortunadamente, tienen esa posibilidad, que no tuvieron su, la generación anterior, y decir, bueno, pero yo, yo voy a vivir mi experiencia de vida, como yo quiero, si yo quiero vivir con, un chico, con una chica, con dos chicos, con dos chicas, si, quiero vivir solo, si no quiero, tener relaciones sexuales, o si yo quiero tener un montón, etc, etc, si me defino, yo, tengo el derecho, a definirme, a mí mismo, no sé de dónde, escuché, hace, hace poco tiempo, creo que era un debate, cualquier argumentación, pero alguien, que decía, una filosofía, muy, muy radical, importante, es decir, yo soy la única persona, que puede decidir, cómo me llamo, la única persona, que puede decir, y que tiene una autoridad, para decir, yo me llamo, soy yo, no hay mejor fuente, parece básico así, es algo súper profundo, ¿quién te puede decir, quién tiene alguna autoridad, para decirte, lo que sos, lo que pensás, lo que sientes, lo que te gusta, alguien puede venir, para decirme, a vos te gusta, no sé, stevia, por ejemplo, lo que estoy tomando, con este mate, que no me gusta, me puede decir, que a mí me gusta, la stevia, pero no va a cambiar nada, a mí no me gusta, soy el dueño, de eso, nada, alto divague, alto divague, con este tema, pero bueno, si no conoces el canal, bienvenides, ya voy a parar con eso, antes de irme más lejos, tuve un montón de preguntas, y voy a leer, con muchísima curiosidad, sus comentarios, y sus sugerencias, para seguir para adelante, así, todas las preguntas, ustedes saben, si conocen el canal, en general, lo más interesante, está en los comentarios, entonces, hay que leer los comentarios, y por favor, si es la primera vez, si se pueden suscribir, da gusto, es lo único que da, pero da gusto, da gusto, me imagino, que llegará un momento, que me va a dar, una cierta tranquilidad, con YouTube, si logro, así, nuevas etapas, en términos de suscriptores, entonces, estoy apostando con eso, es lo único, que, que sirve en este mundo, el tiempo, la comunidad, y el hecho de, bueno, sentir que, tenemos un papel, en algún momento, bueno, con eso, voy a parar, muchísimas, muchísimas gracias, por el tiempo, y, nada, nos vemos pronto, chao, chao.